es que la iniciativa del presidente se apega a la propia constitución. Esto no es una situación ajena, es una situación de respeto a la constitución y así han sido las determinaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es más, el día de hoy van a haber una modificación en la ley de competencia económica para que quede claro que dentro del concepto de insumos esenciales están también incluidos no sólo aquellos agentes con poder sustancial sino aquellos agentes determinados como preponderantes de acuerdo al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, hay un hilo conductor en ambas leyes que de ninguna manera pretende excluir determinadas situaciones. No comparto esas opiniones, sobre todo porque son altamente a priori. No han pasado ni 24 horas de la presentación de una iniciativa que es una ley convergente, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión y ya empezaron las descalificaciones. Repito, yo los invitaría a que reflexionen y que se analice a detalle el propio ordenamiento presentado por el señor presidente de la República. ¿Cuántas posturas no ponen en riesgo el análisis y aprobación de esta ley de telecomunicaciones que ya de por sí está atrasada? Yo espero que no y como bien lo dice, el plazo que se tenía para su emisión fue el pasado 9 de diciembre. Creo que es muy conveniente que de inmediato se proceda a hacer el análisis técnico a detalle de los contenidos de esta iniciativa y no hacer descalificaciones a priori. Recuerden que la primera descalificación surgió de algunos proyectos pirata que aparecieron por ahí en el mercado. Bueno, es una situación muy similar. Yo creo que es conveniente que se analice a detalle y ojalá pueda avanzar en los términos enviados por el propio Ejecutivo. ¿Esta descalificación tiene que ver más bien con tintes políticos, señor? Lo acabo de señalar. Es complejo avanzar cuando ambos institutos políticos, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, están inmersos en sus procesos internos. Eso genera posiciones radicales. Bueno, lo acabamos de ver en la ley, en las reformas en materia de seguridad social, donde inclusive a la propia Pensión Universal fue votada en contra por el Partido de Acción Nacional. Es decir, ese tipo de posiciones sabemos y lo entendemos que inciden en el Congreso de la Unión y tenemos que seguir avanzando con ellos. Lo que no podemos perder de vista es un análisis objetivo de cualquier normatividad máxime cuando hablamos de las leyes secundarias derivadas de las reformas estructurales en las que hemos podido avanzar. Diputado, ¿pero qué van a hacer entonces para evitar esta situación que se vive al interior del PAN y del PRD para poder sacar estas iniciativas? Seguir avanzando en el acuerdo. El día de hoy, si todo sale bien, que esperamos salga bien, ya hay un documento, no solo un dictamen ya en primera lectura en publicidad, sino determinadas adecuaciones para modificar el propio dictamen apoyados tanto por un grupo tanto de PAN como de PRD para seguir avanzando. El día de hoy habrá un fruto y un fruto importante, la ley de competencia económica, que por cierto, vuelvo a señalar, determina de manera muy clara que dentro del concepto de insumo esencial también están no solo aquellos agentes económicos con poder sustancial, sino los agentes económicos preponderantes determinados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que hay un hilo conductor en materia de competencia económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, generar consensos. El documento que el día de hoy debe de votarse aquí en el Pleno, la ley secundaria en competencia económica, no es una ley sencilla y es una ley que contiene una muy buena cantidad de modificaciones. Estamos hablando de más de 90 modificaciones que fueron analizadas hacia el interior de la Comisión de Economía y de Competitividad y que ahora estemos votando. Ese es el ejercicio que tenemos que realizar, un análisis serio y objetivo de los documentos que nos llegan. En materia política electoral, ¿qué aviso usted en cuanto a los consensos que se puedan llegar en esta materia? El día de ayer, como es de todos ustedes conocido, el presidente de nuestro partido ya informó sobre la presentación al Senado de la República por conducto de los senadores de mi partido y del Partido Verde Ecologista de México, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, y esperamos que se lleguen a consensos en la materia. Ahí sí me preocupa un poco que empiecen las posiciones radicales, más cuando se trata no sólo de la reforma política, es la reforma electoral, lo que en este momento se está presentando, tanto una ley general electoral que contiene la normatividad en materia de partidos políticos, de procedimientos electorales y ley general sobre delitos electorales, en la misma disposición normativa, y por otro lado lo correspondiente a la regulación de publicidad gubernamental, prevista en el párrafo octavo del 134 de la Constitución. Esperemos que en su momento se den los acercamientos conducentes, porque no hay que olvidar, como bien lo señaló el presidente de mi partido, César Camacho el de ayer, que tenemos un plazo fatal, y el plazo fatal es el 30 de abril para efectos de las leyes generales, y a más tardar el 30 de junio para modificar tanto COFIPE, como ley de sistema de medios de impugnación en materia electoral, como las leyes electorales locales, para que tenga eficacia la reforma en el 2015. En este sentido se habla de un transitorio para posponer las elecciones para octubre. En este septiembre lo ha dicho, yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. No ha sido tema en ningún momento. El tema de la violencia en los estados y su iniciativa, ¿qué ha pasado? Todavía no tenemos luz verde. Ya se le dio publicidad, había un análisis de carácter técnico, que esperemos el resultado se tenga en esta misma semana. Yo soy el más interesado en ello. ¿Para cuándo usted prevé? ¿La próxima semana? Espero que la próxima semana. Y hay un grupo de trabajo que se integró entre Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y PRI. ¿Y la intención? Perdón. Para revisar el tema, sobre todo en el asunto de violencia. Hay un dictamen aprobado en comisiones en materia de violencia en los estadios. Y hay tecnicismos de tipo jurídico, creo yo ya están llegando las preciosuras jurídicas, y lo que necesitamos es emitir, ya aprobar un dictamen aquí en el Pleno, ya está aprobado en comisión, pero el acuerdo que se sostuvo con PAN y con PRD es que se subiese a votación hasta que hubiesen los consensos. Varios de mis compañeros están trabajando en los consensos. Estoy seguro que para la siguiente semana tendremos un resultado dicho. Diputado, ¿se dejará entonces a la legislación de cada estado las sanciones tanto de cárcel como de multas para los violentos en los estados? Por lo pronto vamos a ser muy claros en lo que corresponde a la parte federal y se fijan los lineamientos para la parte local de acuerdo a lo que tengo en este momento conocimiento. Gracias.